Como lector, recorrer una pere de libros es una experiencia enriquecedora. Nos muestra otro mundo más allá de las páginas, lomos, portadas y contraportadas de un libro. Son eventos donde el hábito de leer toma protagonismo en diferentes aristas. Como primera experiencia, está la diversidad de títulos editoriales que se reúnen dentro de un espacio común. Algo así como una biblioteca o librería en la que cada sección ha sido ampliada y que además nos permite recorrer los pasillos sin la necesidad de susurrar. Se rompe la barrera del silencio entre pasillos, con pláticas de lectores, editores y promotores, además de otras personas que también asisten. En esta exploración, contamos con información de primera mano a través de la oferta de charlas, conferencias, presentaciones editoriales. Actividades que nutren la convivencia con los creadores y productores. Como público, es la oportunidad de escuchar acerca del proceso creativo detrás de los libros. Y para los escritores, representa el caleo con el consumidor. Saber que su trabajo trasciende más allá de los estantes. Sin embargo, pareciera que es necesario que todo coincida en un mismo espacio físico. Como si la cercanía personal fuera indispensable para llevar a cabo estos festivales. En su edición 31, la penal ha sorteado un gran reto para su realización. La gente detrás del evento no se quedó de brazos cruzados tras la contingencia. Y traerá para beneplácito de todos los lectores la Feria Nacional del Libro 2020. Con la singularidad de llevarse a cabo a través de una plataforma digital. Escucharon bien espectadores, sí hay penal este año. Y será del 30 de septiembre al 4 de octubre a través de la plataforma penal.mx. Donde usted se podrá registrar de manera sencilla y agendar los eventos en que desea participar. Al igual que en una edición regular, tendrá actividades como mesas de análisis, charlas con autores, debates, conferencias, talleres, programa artístico y venta de libros. El programa editorial está definido por ciclos como Con Voz de Mujer, El Universo en Palabras, Abre tus Oídos, La Obra de... Y entre los autores con los que podemos conectar, destaca el francés Leclercio, la española Rosa Montero, el israelí Edgar Querer, el estadounidense Henry Jenkins y la nicaragüense Yoconda Belli. De la encena nacional, Cristina Rivera Garza recibirá el reconocimiento y compromiso con las letras. Además participaron autores como Bernardo Esquinca, Alberto Chimal, Daniela Tarazona, entre otros. Así como los intérpretes Cecilia Teuzán, Laura Emilia Pacheco, Rojo Córdoba, Amandititita y Maru Jones. Herramientas digitales como podcast, videos tutoriales, videoconferencias, aplicaciones y otras, fueron los principales aliados de los organizadores para esta edición, que demuestra que leer no es cualquier cosa. Y los lectores somos un público que vale la pena cuidar. Hasta la próxima, nos conectamos en penal.mx para la edición 31.